La cumbia va a empezar La cumbia La cumbia va a empezar Y los tambores Van a sonar Perú Discos El Mace En Nueva York ¡Siempre pa' arriba! Coma y ceferina Yo soy montará Me voy pa' el monte Me voy a cortar Leña pa' el carbón Marucha, leña pa' el carbón Maruchita Leña pa' el carbón Marucha, leña pa' el carbón ¡Así! Y nos vamos pa' la montaña Y con el cuarteto Y con el cuarteto Y con el cuarteto Esquita Para yo vender Leña pa' el carbón Marucha, leña pa' el carbón ¿Cómo? Leña pa' el carbón Marucha, leña pa' el carbón Búscale la comba al palo Dale con el hacha Hasta que caiga Búscale la comba Búscale la comba al palo Dale con el hacha Hasta que caiga Ven, pon, pan, barucha Leña pa' el carbón Maruchita Ven, pon, pan, barucha Leña pa' el carbón Y a gozar 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 Vamos, compañero Música Audio E iluminación Allá en la montaña Yo tengo valor Me acompaña el eco Que es mi inspiración Me acompaña el eco Que es mi inspiración Veña pa' el carbón Marucha, leña pa' el carbón Maruchita Veña pa' el carbón Marucha, leña pa' el carbón Búscale la comba al palo Dale con el hacha Hasta que caiga Búscale la comba al palo Dale con el hacha Hasta que caiga Pim, pom, pan, marucha Leña pa' el carbón Claro que si Pim, pom, pan, marucha Leña pa' el carbón ¡Huefa, huefa, huefa ya! ¡Oye, compadre Sarina! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Es que del barrio es un barrio! ¡Leña para el carbón, barucha! ¡Leña para el carbón! ¡Leña para el carbón, barucha! ¡Leña para el carbón! ¡Ya! ¡Oca gelombes! ¡Eleña para el carbón! ¡Eleña para el carbón! ¡Que hacen los éxitos! ¡Discos El Mace! ¡En Nueva York!